hola te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo vamos a continuar hablando de los plugins de la gente de wave esta semana nos presentaron entonces la actualización de su wave central y su serie de plugins a la versión 14 dentro de este bundle hace parte entonces esta que ves en pantalla conocido con el nombre de wave audio track el cual es un challenge street recordemos que el concepto encierra aquellas herramientas tanto hardware como software que integran más de dos procesadores en una única interfaz en este caso tenemos la combinación de un ecualizador una puerta y un compresor pues en un único plugin combina entonces la eficiencia también de la carga sobre la cpu ya que vamos a utilizar tres plugins en uno en lugar de tres plugins independientes que van a cargar obviamente más nuestro ciclo de trabajo en nuestras máquinas también obviamente la calidad de sonido que destaca o que marca sello en wave y que nos permite abordar con el mismo entonces las necesidades básicas del procesamiento de cualquier pista de audio en un proyecto musical ya sea audio de una sola pista o multipista lo utilizamos como un inserto normalmente entonces en nuestras pistas y como te indico puedes hacer uso de la sección de ecualización la compuerta el compresor que la sección de dinámica en sí entonces del plugin miremos un poco entonces su interfaz de usuario que incluye normalmente ese plugin tiene dos interfaz de usuario una legacy y la versión moderna la legacy entonces es esta que fue como por primera vez llegó al mercado luego wave en su aniversario número 25 hizo una actualización del mismo en donde básicamente se centró en mejorar su interfaz de usuario y obtenemos entonces esta que es la más moderna hace lo mismo no importa la interfaz que tenga los controles son homólogos lo que cambia es simplemente la parte estética como tal ok su calidad sónica sigue siendo la misma tenemos entonces aquí la sección del ecualizador como puedes ver un ecualizador de cuatro bandas paramétrico y tenemos aquí la misma sección con una distribución distinta igual acá tenemos la sección del compresor en la parte superior y la sección del gate y acá en la versión moderna tenemos el gate entonces a la izquierda y el compresor a la derecha como tal y por último tendríamos entonces acá controles de entrada en los extremos y niveles de salida a la derecha igual en la moderna tenemos input y tenemos así de sencillo en la parte superior tenemos aparte entonces del cambio del interfaz tenemos la precisión en donde vamos a trabajar básicamente con un oversampling 1x 2x se recomienda mientras estás en proceso de mezcla 1x cuando vayas a exportar tu proyecto x 2 ok desde aquí rehaces y haces ajustes desde aquí accedes a la lista de ajustes de fábrica que tenemos como nos han habituado su wave un listado bastante significativo de precept que pueden ser un buen punto de partida para diferentes fuentes de audio pianos guitarras acústicas bajos guitarras eléctricas voces kit sniffs o sea cajas de batería hi-haps etcétera etcétera ok luego tenemos aquí para movernos entre estos ajustes de fábrica desde acá puedes hacer comparativas a y b puedes copiar ajustes entre a y b puedes guardar tus propios ajustes y desde aquí excederías por ejemplo al cambiar el tamaño de la interfaz de audio del plugin y al manual y información adicional del desarrollador como te indico acá tenemos entonces para ajustar niveles de entrada luego la sección de ecualización donde tenemos la posibilidad de elegir por ejemplo una banda desde aquí la podemos habilitar o inhabilitar podemos jugar con la ganancia de esa banda bien sea realzar o recortar jugamos con la frecuencia específica que queremos afectar el cue o ancho de banda y eliges aquí el tipo de filtrado que quieres aplicar para recortar para realzar para tipo de campana por ejemplo en fin tú eliges aquí el tipo de filtro igual seleccionan luego la banda 2 y haces exactamente lo mismo la puedo activar jugar con la ganancia de esa banda jugar con la frecuencia que quiera afectar el cue o rango de afectación y el tipo de filtro en este caso son menos porque es una banda central si la comparamos con la banda 1 tenemos cuatro filtros a disposición en la banda 2 tenemos solamente tres ok y de igual forma sucede con los otros filtros las otras bandas que tenemos a disposición luego tenemos la sección de la dinámica donde tenemos a la izquierda la sección de la puerta el gate desde aquí ajustamos el piso usamos el ataque y la liberación y claramente ajustes el parámetro de actuación del umbral sobre el cual va a empezar a actuar entonces nuestra puerta recordemos que este procesador es útil para eliminar ruido de fondo para eliminar respiraciones o reducirlas en una grabación vocal por ejemplo cuando grabamos guitarras microfoniamos a veces se cuelan sonidos externos o ruido con el filtro podemos establecer un umbral para que a partir de ese umbral los niveles que estén por debajo del mismo no se pasen entonces tenemos el sonido más limpio posible luego tenemos a la derecha del gate tenemos en amarillo como puedes ver aquí el compresor controles típicos asociados también la relación de compresión el ataque cuánto va a demorar en actuar la liberación y con esto usaríamos el umbral entonces de nuestro compresor y por último los niveles de salida para compensar así de sencillo es este plugin como te indico si te vas al legacy versión también tienes los mismos controles y funciona igual pero pues normalmente es más agradable estéticamente por lo menos está para trabajar pasemos a probar entonces este plugin tengo como referencia voy a pasear aquí el siguiente sonido ok voy entonces activar el plugin y voy a hacer ajustes aleatorios y por último voy a entonces activar algunos presets los escuchamos rápidamente y miramos el potencial que encierra entonces la herramienta como tal en acción vamos con ello y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso sería básicamente, amigos, nuestro Wave Audio Track en acción. Un plugin que, como puedes ver, lo puedes utilizar sobre cualquier fuente de audio y con él aplicas tres procesos de una sola vez. Ecualización, compresión y gate si es necesario. Así que tienes aquí un Challenge Street bastante versátil. Pruébalo tú mismo y si te gusta puedes adquirirlo a través del enlace que te dejo en la descripción de este video con un precio especial reducido. Así que corre por él. Con eso cierro entonces esta revisión esperando que la información compartida en algún grado te sea de utilidad. Si así ha sido, te invito para que nos apoyes también. Recibimos los notivos a través de PayPal. No importa el monto, siempre van a ser bienvenidos. Y si hoy no tienes cómo aportar, no te preocupes. Puedes hacerlo mañana. Hoy regálanos un like, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.